Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Por su parte, el secretario de Obras Públicas del municipio de Florencia, Miguel Ángel Ospina, señaló que va a delegar a una comisión de esta dependencia para verificar qué fue lo que efectivamente sucedió en este lugar. Sí, efectivamente también el día 30 y 31 de diciembre en las labores de pavimentación que estamos haciendo en la comunidad realizamos unos trabajos en el sector de José Ángel González en coordinación con el presidente de la Junta de Acción Comunal y un sector de dicha comunidad. Próximamente estoy enviando un inspector a hacer una revisión en el sector debido a que ya se me había informado con respecto a unos daños que se presentaron allí para verificar si efectivamente fueron producidos por nosotros o si no. Pero en caso tal de que hayan sido producidos por nosotros, estamos prestos a arreglarlo inmediatamente. Recuerde que las denuncias de situaciones que ocurran en su comunidad las pueden hacer llegar a nuestro medio de comunicación. Con la cámara de Leonardo Díaz, yo soy Eliana Cruz Aponte y este es un informe para Alente Regional, Noticias y Opinión. Clínica especializada en adicciones La Fe, en Florencia Caquetá. Profesionales a su servicio en psiquiatría general, psiquiatría infanto-juvenil, psicología especializada en adicciones, psicología clínica, psicología clínica infantil, neuropsicología y nutrición. Nuestras oficinas están ubicadas en zona campestre. Contamos con instalaciones para programa ambulatorio, hospitalario y zonas verdes. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá desde el año 2014. Clínica especializada en adicciones La Fe, amor y dedicación para un futuro mejor.